No podíamos esperar menos de nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum al incluir a nuestro charro negro Gerardo Fernández Noroña como su vocero en la campaña. Y no solamente a él, también incluyó a Adán Augusto López como coordinador político y a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial. A Manuel Velasco ya le tiene una tarea, pero primero tiene que hablar con él a ver qué opina. En cuanto a Marcelo Ebrard, le tiene su puesto de coordinador del Senado, que es el que le corresponde por haber obtenido el segundo lugar. Aunque para ser honestos no se lo merece, por la actitud que ha tenido. Lo que sí se merece es ser expulsado del partido, porque personas como él no deberían de tener cabida en Morena. Déjenme contarles que hace días, en una reunión a puerta cerrada, Marcelo Ebrard, en compañía de sus colaboradores, dejó más que claro que ya no participaría en el proceso de selección interna de Morena, ni tampoco asistiría al evento de anuncio oficial del ganador. Pero lo más importante de esto fue que expresó su rechazo a someterse a Claudia Sheinbaum, mencionando lo siguiente. No nos vamos a someter a esa señora, recibiendo aplausos y aclamaciones de sus seguidores que lo llamaban presidente. Es más que evidente que no puede ver ni en pintura a la doctora Claudia Sheinbaum, pero además planteó la posibilidad de romper con la dirigencia del partido, encabezada por Mario Delgado, declarando, no vamos a tolerar una dirigencia que nos haga esto. Pero por si todo esto no bastara, posteriormente ante los periodistas lo llamó cobarde. Pero a pesar de su pésima conducta, la doctora Sheinbaum y el dirigente del partido Mario Delgado en varias ocasiones han dicho públicamente que las puertas están abiertas y que lo esperan con los brazos abiertos. A lo que Marcelo Ebrard ha manifestado que no aceptaría premios de consolación como una senaduría u otros cargos. ¿Cómo? ¿O sea que le den el triunfo a él, aunque en las encuestas tiene tan solo un 25% que lo coloque en un segundo lugar? Porque en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, si no mal recuerdo, una de las preguntas fue que si él consideraba que en el proceso hubo fraude, a lo que contestó sin dudarlo que no. La siguiente pregunta fue que si él cuestionaba los resultados, a lo que contestó que no. Entonces, ¿por qué le tendrían que dar el triunfo a él? Porque quería que en el proceso para elegir al candidato presidencial fuera una simulación y que por dedazo el presidente lo eligiera a él como lo hacían en el PRIAN. Bueno, entonces con todos estos elementos de juicio, veamos cuáles son las opciones para Marcelo Ebrard. Opción 1. Ir a negociar con el Frente Amplio por México, pero si es que lo reciben, será para que los apoye, no para que los represente, pues ellos ya tienen a Xochitl Galvez. Opción 2. Ser candidato a Ciudadano ya no, porque el plazo se venció el 7 de septiembre. Opción 3. Ir a negociar con el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aunque dudo mucho que les interese que Marcelo Ebrard sea su candidato a la presidencia por dos razones. Primero, porque el mismo Dante Delgado ha estado presumiendo una candidatura fresca, de un joven de otra generación, y ese no es Marcelo Ebrard. Y segundo, porque las encuestas posesionan de mejor forma al gobernador Samuel García, que sí pertenece al partido Movimiento Ciudadano, con un 21.4%, mientras que a Marcelo Ebrard con apenas un 14.3% de aprobación. Opción 4. Que Marcelo Ebrard se quede en Morena. El jueves 7 de septiembre, el periodista Ciro Gómez Leiva entrevistó vía telefónica a Ebrard, en donde él mismo dijo que, en Morena ya no tenemos espacio. En otra entrevista, con la periodista Carmen Aristegui, dijo exactamente lo mismo, y así, en todas y cada una de las oportunidades que ha tenido, lo ha reiterado. Pero independientemente de esto, ¿cómo va a regresar a Morena como perro con la cola entre las palmas? Y ahora, ¿cómo le va a hacer para tragarse su orgullo y su dignidad si dijo hasta el cansancio que no quería premios de consolación, que no se sometería a esa señora refiriéndose a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cómo va a mirar de frente y a los ojos al dirigente de Morena si lo llamó cobarde? Yo creo que cualquiera en su lugar de Mario Delgado o la misma doctora Claudia Sheinbaum lo expulsaríamos del partido, porque aparte está formando un movimiento político, lo cual está prohibido en los estatutos del partido de Morena. Pero en la política no se deben de tomar decisiones con la cabeza caliente, es mejor esperar a que se enfríe y actuar con diplomacia. Mi hipótesis es que en Morena tampoco quieren amarse a Ebrard, pero en este momento electoral lo mejor es la unidad. Además, no hay enemigo pequeño y no conviene que haga ruido. Lo mejor es recibirlo y darle algún puesto para entretenerlo, porque a los enemigos hay que tenerlo cerca. Ya después de las elecciones y el triunfo de la doctora Sheinbaum, entonces sí, darle las gracias en la primera que vean que hace una tontería, porque no hay que olvidar que es un enemigo y que en cualquier momento puede darles una puñalada por la espalda. Ahora bien, en el supuesto caso de que Brad se dé cuenta de que ya no tiene cara para regresar a Morena, entonces lo mejor sería seguir con la idea de formar un movimiento político, con la mira de tener su propio partido, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, solo que hay un pequeño detalle. Él no es López Obrador, él no tiene la personalidad ni el carisma de nuestro gran presidente, y mucho menos el cariño del pueblo. Aunque seguramente la cúpula del poder económico y político, además del gobierno de Estados Unidos, ven con buenos ojos a Marcelo Obrado. Así que no es descabellada la idea de tener un nuevo partido político para que lo represente en el 2030. Porque, como el mismo Claudio González dijo, el PRI y el PAN ya están muy listos, por no decir quemados. Y es que saben perfectamente que estas elecciones las tienen perdidas, ya que no tienen nada con qué competir, pues Ochil Galvez es una vergüenza. Con sus constantes escándalos de corrupción, su manera vulgar de comportarse, su lenguaje SOES, además de que, en las encuestas, va en picada. Si este video te gustó, no se te olvide darle me gusta y compartirlo.